Saca en la hermana de Ash, tío. Si no. Estaré guapo. Que sea lo mismo, pero en defensa. Lo mismo, pero en defensa. Con el Pepo y todo. Va a ir rompiendo paredes en defensa. Así lleguen al counter de la Ash, tío. Porque Ela no te vale, ¿verdad? Ela no me vale. Ela no está lo suficientemente rota, ¿verdad? No tiene también una puta hitbox de mierda. Para mí Eko solo es dejar el bron en punto, tener una cámara extra para observar y evitar. Yo no es por ser hater, pero cada vez que ponen un operador femenino, me cago en Cristo porque las suelen hacer hiperdelgadas y es como... Los masculinos también son... Sofía, lo que pasa es que lleva mucha protección. La que está gordita es Ivana, lo que pasa es que no se le nota. Sofía... Sofía... No, Sofía... A ver, Sofía es ancha. Pero... Cabeira... Cabeira... A... Si Ela... Son palillos. Sí, la que no se le nota es Mira. Mira es una... Una falsa gruesa. Mira, parece que no, pero mira, tiene una... Le han puesto un cabezote intenso. Oh, la Tuila. La Tuila también está potente. Está enraideando la casa, niño. Estábamos en Caswell, ¿no? Sí, esto es Caswell. Sí, esto es Caswell. No, la Ela no, ya me la han quitado. Oye, ayer lo intentamos hacer y no salió bien. ¿Por qué no cogemos todos con pelotas? Nos encerramos con Castle y cuando venga uno lo inflamos a pelotazo. Vale, pero me voy a coger algo interesante para eso. A ver. ¿Quién tiene pelotas, tío? Me voy a pillar el Rook, que es el que aguanta. Ela tiene pelotas. Ahí, cabezas tiene pelotas. El Rook tiene pelotas. El Rook tiene. El Rook con la escopeta. Es estatua hecho, vámonos. Ahí, está chanca. Ahí, sí, señor. Y escudos para todos. Apoyando, apoyando, ¿eh? ¿Dónde te quieres encerrar? No hace más caso. El falso Erubi. ¿Dónde nos vamos a encerrar? Erubi, la cuarta... Tú defiendes, ¿vale? Nosotros romeamos. ¿Ya está Erubi otra vez? Sí, está Erubi 2. Oye, Erubi, gracias por invitar, tío. Pero si hoy fue cosa de Drift. Yo iba a hacer Tarkov. ¿Te juro? O sea, te lo dije y se me pasó totalmente. Claro, yo como... Como me organizaste, tú. Ya lo habéis visto. Estaba en el stream. Y me llevo a mi vida. Bueno, pues luego, en un rato tal, con Valdés y no sé qué. Claro, yo es que te juro que totalmente... Yo leí el Twitch y digo, vale, bien, ya lo hizo él. Ya te digo, yo hoy totalmente iba a hacer Tarkov. ¿Encerramos en el baño todo o qué? Vamos a ver para que no hay escudito. ¿Cómo se pone esto? Ah, sí. Que no me pillé esto. ¿Encerramos en el baño? ¿Vas a subir, subir a repulsar todo el baño? Pero si nos plantamos... ¿Pero nos van a plantar? ¿Por qué? ¿Un acaso, el tío? ¿No te importa? Claro, pero es que el... Ah, pues, abrimos... No, 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 encerramos en piano, tío. Aunque sea, abrimos el techo. ¿Pero eso sí o no? Cuidado, atacantes, cuidado de mi Zajangia. Me acuerdo cuando troleábamos a Tarkov, tío. Que felices éramos. Cuando no nos importa ganar o perder. A mí me la pelabas tanto, ¿no? Me da igual, pero... Cuidado, tío, si no... Tío, es por el... Hay un tío aquí en Príncipe ya, ¿eh? Yo no quiero ser, no. Me he metido un poco. ¿Un poco de qué? Es... Puede ser un... Vamos a abrirle a la puerta, que se ve que no tiene... ¡Poletra! 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 ¿Este quién es? ¡Joder! Yo voy a lanzar a la ira. ¡Poletra! A ver, yo me... La Ibana... La Ibana justo me queda a verla. Sois unos tryhardt, tío. Yo me tiraba... ¡WOOHHH! ¡WOOHH! ¡WAH! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? triple pincho o sea, ha matado a los tres en línea yo escuché una explosión este Steven promete mira el otro trajardeando el cabezas venga Nubi, clutch or kick yo escuché una explosión y me he muerto me creí que era una granada va tocando una espartanada que verdad con lo bien que iba pero en toda la nuca ha entrado en una zona bajo control enemigo, abandone la posicion intergaseo, intergaseo que llego, que llego intergaseo, externa llama, llama como si no supiera pero derecha el falso erubi este es un cono vaya puta erubi, tío, me has decepcionado yo esperaba que clutchases tú pues el último falso erubi fue bien me te cago me pareció escuchar un paso estamos en casual, por favor una espantanita o qué? nos salimos ya o qué? una espantana espantana vamos, tío, claro mierda, me equivoqué mis click y perdí mi oportunidad espantana con este ya viene aquí creo que el guiri no lo entendió no, no, no lo entendió no, no lo entendió no, no ve el meta no tiene visión de juego no entiende que todos tenemos escudo seguro que estará pensando ala, santo ya te haces escudo que estará entramando a ver si nos ha tocado en algún lugar guay vamos por bandera por bandera, ¿no? vamos por bandera y vamos en línea pero quién abre la trampilla de bandera bandera de trampilla, dice hay que ser vale, la escalera, vale la escalera, vale, vale la escalera, vale, vale toris, oris espartanos capcan capcan no el jean ha puesto venenito por detrás oee 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 nadie tiene mantas? nn si no entramos por aquí si ahora hay uno arriba y nos mata a todos ya, a ver me acuerdo es que sabia que te le vas a comer te lo avisé planto, planto, planto planto?, 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 está alguien aqui está alguien, zostajen detras, detras detras, detras ostia tio no, no, no entran dos entran dos el ubi el puto amo behind you behind you pero si no es WTF jajajajaj ah 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 para que me invitéis ya pesado vamos a dejar al héroe falso pues esto lo podemos intentar en que no nos están invita invité 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 invita a ti si te invita Esto empieza demasiado bien El resto de streaming va a ir para abajo Esa táctica fuera coña no es mala Falta Valencia Cuidado con la táctica Con la emoción Te pusiste todo celosa de la táctica de Tridendo Oye que mierda que lo de los zombies solo vaya a durar x tiempo Eso lo amplian tío ya verás Pero yo que gasto tantos recursos Que lo dejen para siempre Hay rumores de que lo van a volver a poner en junio Por dios no que tarda esto Pero cuanto tiempo esta 3 semanas Un mes Vaya mierda tío Yo creo que es porque tienen que juegue mas gente a eso que al juego en si Si sera una tonteria seguro luego Te digo yo que los tios no me vieron eh Osea me vieron con el escudo abierto y pensaba que era parte del escenario Te lo juro Puede ser eh Parecia lluvia de estrellas eso Me ha contado el humo Me ha parecido el humo Me ha parecido el humo Driz es montaña Pum Mullao Y asi todo el rato con cada uno Hostia tío que que todo Esto si que ha sido Ha estado chevere wey Ha estado chevere Hemos empezado bien Hola Sergio Hola Sergio Ay dios mio Ya es que ya con esto vamos a venir abajo el resto es imposible tío Es que ya claro es eso Es insuperable es La tactica de Nova Suprema Eso llega a pasar en Ranky y se caen los tres dires Los mapas nuevos de upgrade se van a quedar o El mapa si El mapa mapa si Osea el mapa que añade para el multijugador normal si Claro Nosotros vete todos a ver Pero el upgrade a lo mejor son cuatro pasillos sabe Adaptaciones de mapas que ya existen Tienen pinta de que Dicen que es pasillero Porque es para andar para adelante Bueno Vamos a empezar Litoral Hey 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 Si dices LHF estamos jodidos Vale posmo Mira el tweet del ovne Vamos a ver el tweet del ovne Ehhh What Litoral 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 Si este no lo quitaron Who Fucko Este esta bien Este no esta malote Jjust 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 J обнаруж Este esta Malote Te estive viviendo un rato Me pego un buen rato y ya no te... El pollo trabado. Ah, buscando la puerta. Sí, que no me ha... A ver cómo era, tengo una misión que cumplí ya, no me van a abrir la puerta. Pollo, que... Es que además, era el pool de Mastorra que le está muy bien, ¿eh? Estamos ahí 15 minutos, buscando... Pero que también estaba viendo la puerta principal de la mansión, intentando... Se había confundido de puertas. De que no me ha dejado. Nos falta paredes ahí. Yo no tengo más. Y esas chapas que disparabas con las primitas, ¿eh? Esas son coleccionables. Viste que tienes una en el reloj. Eh, nos falta una pared bastante crítica, ¿eh? No tengo. A ver... O sea... Ya. Pero eso me pasa a mí, no pasa a todo. No veo... No veo... Pense que... Vale, va. Y esa... ¿Y esa táctica, Bill? Esa es táctica nueva, hermano. Es SL. Es SL. Tactic. Es nueva hasta para la SL. Todavía, esto es correcto. Todavía no la conocen ellos. Estoy poniendo aquí para que lo vean en el directo de Dream y me la compren. A un módico precio. Algún equipo. Eso... Ahora cuando vayas al invitacional con Neuronix... Esto lo ve Pengu y me lo compras seguro. Ahí uno en la venta... Arriba... En el tejado... Encima de la trampilla de... De ducha, ¿no? ¡Ay, coño! Buenísima maleta, eh. Buenísima maleta. Buenísima maleta. Buenísima maleta. La escalera, eh. Está allá, está allá. ¿Tú que sabes que estoy aquí? Sí, la tienes ahí todavía, eh. No, no. Se ha tumbado detrás de... Sí, no. El momento que vi que paraba el sprite, me he movido. Se ha tumbado detrás del asiento. Muy bien, eh. Tiene miedo. Está disparando desde enfrente. No sé exactamente desde dónde. Ah, tienes una base de Arobe. Joder, tronco. En discos hay gente. Joder, tenía los bots. Qué pena. Ya, tío. Me ha matado de atrás. De la ventana, ¿no? Mira, está dentro. Lo dicen. Serpi. Tío. Buenísima. Serpi la bomba. Sí, sí. Ahí. Es Blackbeard. ¡Plata, tío! El... El... El último... Si. Te lo marco. El otro de izquierda. Te lo hace, te lo hace, hermano. Buenísimo. Vale. No te preocupes, eso no duele. Eh, te lo marco, te lo marco. Aguanta. Ahí lo tienes. A ver si hay problema. Es el otro de izquierda. Te lo hace, te lo hace, hermano. Buenísimo. Le rompí el cristal. ヤ... Si, si. Me vi ahora apuntándole al asis. Le da por salir loco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así como, hola Me llamo Snake El tío estaba todo empanado, mirando a otro lado Yo el otro día fui un escudo Encomiable Y hoy voy a ser un escudo encomiable Mira tío, esta como perfilado Y la Ivana esta ahí como Como desperfilada Como desperfilada Al Abichu Al Abichu A Abichu me preguntan por Lu ¿Podrías preguntarle a Abichu Cuando volverá a ser directo? Dile que entre mañana y 2024 Seguro que cae uno O dos Dos han venido a ver Y si le dais muchos likes Vale que tres Seis años tres directos está bien Joder Tío Bueno tío Vale, en costina nada Pasa nada, mira el 31 de marzo me cumple el contrato Igual me echen y directo tío, mira el lado bueno Están arriba Están arriba Se ha bajado el juego de PC Pero no estoy segura Que pone las mierdas en el suelo Lesión Me ha gustado más la explicación de Erubi Siempre es más larga para dar el call Eso sí Está aquí el tonto que Me mata Que pone las cosas en el suelo Estoy solo por VIP Tienes que cubrir la puerta principal Tienes que cubrir la puerta principal Tienes que cubrir la puerta principal Tienes ahí al bandit a tu derecha Vistos Vale, Erubi Que quieras hermano Que quieras Oye, han pillado la cocina ahora No, han coge de arriba Perdón, no es el tuyo Ah, vale Están dos puertas El bandit muerto en VIP El bandit No sé que te has quedado sin cabeza No sé dónde forma que han de dar Pero seguramente A pillo, espera hermano No, no, si No tengo prisa Tengo yo el sede Si me han acercado Puede meter la cámara Lo que quiero es hackear Las cámaras del pavo Esa del móvil ese que acabo de... Yo no aquí tío ¿En baño? ¿Puede ser? Espera pillo Yo voy a hacer un llama huelga A ver si está en baño ¿Has un llama huelga? No, en baño no hay nadie Detrás de la cama creo v Hostia que estaba abierto eso Mio, me ha detectado Mi también Eh, creo que he visto Cuidado que spide eh Voy a dronear Rompido el Eko, ¿vale? Creo que detrás de la... Esta no hay nadie, eh Detrás de la... De la estantería ¡Vale! Vale, Eko puede estar el baño ¡Espera! que tienen echo No sé dónde está el punto echo Espera, que rompo baño Eh... Tripp, Tripp En la cama hay un escudo Vale, en bomba en hay uno El eco debe ser En esa mira hay uno ¿Dónde está? Detrás de la cama y el armario Vale, a la derecha está el eco El eco en tro, el eco en tro, está ahí Drift, en el ángulo de izquierda Igual tienes tiro Buena Hola Hola, qué tal Lesión, lesión El muto muerto ¿Dónde? Hostia, ay, no, no, no Toma Estaba aquí, donde yo, donde yo, pasillo Sigo guitarra Está ahí, de frente Lo he bloqueado la puerta Por aquí ya no entras Es el Capitán América, tío, funciona Míralo, ha tardado como mucho He pesado, no llora nada el cabo ese, tío Mi madre, cómo llora Lleva toda la ronda llorando, porque esa lleva una noche Porque no es cuando se lleve dos Me han más caro Eh, ático, ¿no? Isola de chibi Bueno, chicos No apetece nada jugar bandit La mira, la mira ¿Alguien lleva pelotas? ¿Jugar qué? Mira, eh, mira, mierda, bandit Bandito ¿Alguien lleva pelotas? Yo no Yo Vale, tira una en la trampilla Ok Pero no en la trampilla Los pares de la trampilla Para meter la cámara de antes Aseguren la zona y protejan las bombas ¿Dónde? Parte de aquí, mira Aquí Parte de la pana Ahí la tiro, justo ahí Sí Perfecto Atención, la posición de una bomba está comprometida Poniendo al hambre de espina Tío, me he cargado más de lo que debería cargar, ¿no? Dios Tranquilo Te veo estresado hoy, ¿eh, Val? ¿Estresado por qué? ¿Qué te dice? Verás que yo soy guapa ¿Verás que yo soy guapa? En mi posición yo hay alguien Estamos desprotegiendo ¿Tenéis VIP vosotros? ¿Quién ha sido la puerta? Yo Vale Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndanla Oh Capitado Ahí colgado, ¿eh? Ah, sí Martillo subiendo a duchas Martillo encima de duchas Vale, veo al capitado Está metiendo trondes de baño y sigue el otro colgado En el baño estaba matillo ¿En serio? Sí, no, han entrado haciendo prefight El tema es Joder El tema es Está en el ángulo izquierdo de la ventana ahora Está en la izquierda de la ventana, sí Vale, me entran, me entran ¿Hay alguien más con él? ¿O es solo él? No lo sé Han abierto trampilla de baño Pero el capitán no sé si tiene otro Bien, VIP han entrado Escucha Hay uno En principal, en principal, en principal Vale Joder, tronco Uno baño, ¿eh? Uno baño No estaba en la cámara En la cámara Está escondido ahí Yo tengo la... Yo tengo el vano en mi posición Dos baño, dos baño, dos baño La parte derecha de la ventana Sigue el de la ventana Sí, y dos baños Y dos en baño Venga, loco Y me dejen yud, tío, con la granada Sigue en baño En baño, en baño dos Blackbird y el martillo A ver, el martillo El martillo lo puedes matar 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 Plantando, plantando Putos dropshops de mierda, tío Los odio A10 de vida, lo he dejado En el mismo sitio de Alcetriz En el mismo sitio de Alcetriz Está el martillo No marque, no marque Está apuntando a... El martillo está 10 de vida Ha entrado capitao En ducha Capitao baño Por la izquierda va martillo Por un ángulo que tienen abierto Es de ahí Por ese hueco Está droneando Nice try Los he injuridándole la cabeza Tío, a mí ha sido falsísimo LOR Disparando ahí al bollo o qué A mí el capitán Me ha pegado una mocha Corriendo, tío Bueno, corriendo La ventana Ahí, desplazándose Bueno, habrá que enseñarles Que es el mejor capitán En América De West Con su puta madre, tío Tu puta madre Es el mejor capitán No me lo vas a contar No me ha estrenado No me ha estrenado Aquí algo está saliendo mal Aquí algo está saliendo mal Ups Digo, las defensas Sí, que no se vamos a defender Que voy yo primero Eso que está mal No, eso está saliendo bien No están en cocina Están arriba Están arriba Ah, joder Vale Inserción en 10 segundos Inserción en 5 segundos ¿Tienes clín con alguno? No Eh, no Estás lejos de cojones Es correcto Rubi, a la próxima ponte Lo que las cargas no sirven para nada Las cargas, las carga el diablo ¿Qué dices, tío? Si son uno Tienes que haber... Valky creo que tiene una cámara por aquí Sí Espera, tú ¿Has cogido? Ah, en serio Uno en VIP Uno en VIP ¿Has cogido o qué? Ahora te ayudo, Mayango ¿Qué pasa en la boca? No veo cámara, eh La clima por aquí La veo, la veo, la veo Vale, ya la veo, Rubi Y sin IQ, madre mía Y sin IQ, eh Buah Buah Loba Tomamos, tomamos VIP o qué? Me toca cámara por principal Abro a Biju Qué susto, maldito Me estoy detectando a Biju Aquí tienen que tener cámara Espérate Lo que pasa es que me pongo un poco Espera, estoy bloqueado No, la tienen dentro La veo, la veo, está aquí Vela en pasillo Y tienes uno en VIP a la izquierda VIP a la izquierda Serpi ¿Para la izquierda? Jacker, Jacker Sí, aquí Cuídate En la ventana, en la ventana A la derecha ¿Puedo ser bi? Está en la derecha, Serpi Cuidado, Serpi Cuidado, Serpi ¡Cuidado, Serpi! ¡Cuidado, Serpi! ¡Cuidado, Serpi! ¡Pero, bicho! ¡Me cago en tu puta madre! ¿Para qué tienes una granada estando yo delante? Te he dicho cuidado, Serpi No, di Voy a tirar una granada ¡Anormal! Te dije cuidado, Serpi No, no, no Cuidado, Serpi No, voy a tirar una granada El con de toda la puta vida de granada O granada me vale Tampoco hace falta Porque además tenía el otro ciego Y ya solo rematarlo ¿Cómo va a estar ciego? Si no tenía un blitz Si te gustabas tú Porque tengo flashes Antonio ¡Me la pela! Detrás del escudo No hay nadie más en beat ¡No! No es muy tarde, tío ¡Qué retraso! ¡Oh, shit! ¿Te rogan? No ¿O está ella? ¿O no? Detrás del escudo, Odri Vale, quita Dejando a mí Vale, derecha, derecha Hasta va Ahora, ahora quién hace el Capitán América ¡Dala bomba junto! ¡Buenísima! Ha venido a rematarlo ¡Luego, llego, llego! ¡Luego! ¡Luego a rematarme! ¿Quién falta, hermano? ¡El de la mira! ¡Otro! ¡Depo, depo! ¡Depo! ¡Depo! ¿Podrías levantar aerobe, Dred? Pregunto Podría Si entra así ¡En la madera, en la madera hay uno! Creo que da uno ¡Qué madera, loco! Se va disparando a Betju ¡Ahí! ¡No se le puede! ¡Qué bravo de sí, ¿no? Está en el pick de la puerta izquierda ¡En la puerta! ¡Está reventadísimo! ¡Tenta plantadísimo, eh! ¡Tenéis que plantar, eh! Ya, ya voy, ya voy ¡Tío! ¡Tío! ¡Ponte! ¡Tienes, tienes, tienes! ¡Buena! ¡Protéjanlo a toda corña! ¡Uy! ¡La C4 esa! ¡Uy! ¡No tengo jugo ya! ¡Recarno! ¡Buenísima! 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 ¡Perdoname! ¡Claro, tienes toda la puta envidia De que el Capitán América Iba el primero, eh! ¡Y no! ¡Voy a joderle! y sigo yendo tercero serp ojala te de ese cancer en los huevos cada vez gritaba mas cada vez gritaba mas y mas y digo creo que no se esta solucionando el problema estaba cuchando de la salvada que te metia justo cuando meti la granada cuando tiro la granada se mueve un poquito a la derecha muy bien chavales no os preocupes piquear piquear conmigo ganamos esto niño te meti una salvada bicho que no se todavia como mate a esa valquiria te lo digo que valquiria la que te asomo de cachimba para matarte ah que me asomo una valquiria de cachimba es bueno saberlo yo estaba en el tejadito del respawn si se vio que salio para afuera ah cuando estaba yo colgado entre risa de calia claro el otro con la granada como para enterarse de que ha venido valquiria al la min 300 bueno yo me estaba riendo no se me agarran pero no se me agarran la misma flota cuando eso vale oye atención el enemigo ha encontrado una bomba y el positivo muerto Falta una pared aquí Yo tengo una Quedan 10 segundos Vuelvo a abrir de abajo 5 segundos para la inserción Hemos dejado esta pared Sin reforzar ¿Hay alguien que se ha quedado refuerzo? Esta Aquí está el capitán en el mismo sitio Con rapidez Voy a abrir para ahora Vale, yo voy a morir seguro Martillo, abierto baño ya Van a hacer lo mismo de antes Vale, capitán va en la derecha esta Han abierto Tira engranada por otra empilla baño Capitao sigue en la derecha Esta el pixel O sea, a nuestra izquierda Si, si Esta el pixel abierto Esto ya ha cerrado Ya ha pasado derecha No, de momento no Pero me están flasando Toma uno Has muerta Ufff, y tu tambien Eh, bueno Seguramente Uy, no salto por patio No te muevas, no te muevas No te muevas, no te muevas Uy, uy, mi madre Vale, el mio esta muerto He quitado la A, así que Me están detectando No se de donde Y a mi No se de donde te marque Eh, perdona, es que estoy a otra cosa Dime Que por ahí puede venir uno ahora Ok Vale, como que me deja morir Ay, que me están disparando mucho Tengo miedo Ha sido un placer, chicos Venga, tío Pero luego, que pesaitos con la detección del dron, tío Que me la pela Yo tengo un dron también No se de donde Mina por las escaleras otras Eh, tú Las principales Esta viene para atrás seguro Va a aparecerte por ahí Hay uno en el pasillo Vale Al fondo Tengo que salir de aquí, eh Me tiran piña De momento Ok No, no, no Lo pueden sacar de momento Estoy cerrando el pasillo Yo mirando la puerta Mira, me están disparando por pasillo, ¿no? Eh, sí Tienen disparado por ese pasillo, sí Asomo cuando me digas, Val De momento Es que no sé dónde está Aquí no está Está Donde la Donde La pared reposada ¿Otro, otro? Vale Muerto Os queda el capitán en la ventana En la ventana Nada, aguantadlo, aguantadlo A ver, ese tío Entró, entró, entró Buenísima Buenísima Señor, señor Todo el baiteo tuyo, niño Riquísimo Pillaste a aquel Se da la vuelta en las bicis Y a pillar Y el puto a la mierda Tampoco se habla de que esto ha sido gracias a Kimaterlash Claro, Serpi, claro Por supuesto Que quererme un poco, por favor Es el puto A. Serpi En una ronda me mata, en una ronda me mata bichu y en la otra me dejáis desangrarme Es verdad ¿Cómo cambia? Hay que pillar algo con humo Esto van a... no, cachimba, van a pillar No, se creen Llega el momento de askechu ¿Perdieron ahí? No, da igual Esto está bien también Tranquilote Drino, estás tilteado Buena observación No, no llames a los... No, no llames a los diablos No llames al tilteo Pero no, coño Que yo ya dejé el tilteo Sí, sí, sí Como el otro día en el hand, ¿no? Para lo directo de a michu No me funciona, me enfoto Eh, no, están en cocina Tenéis al mejor montaña y hues, perdona Oye, hasta Ya está cerrado los servidores No, ayer y hoy están cerrados porque tienen un bugazo del copón ¿Pero puedo... le pido clave o no? Eh, no tiene fecha No, pues eso A lo mejor lo van mejorando sobre la marca No creo, estarían perdiendo pasta aquí Es que va a ser gratis Sí, pero algún tipo de pago tiene que tener Los servidores no los van a alimentar del aire Y menos creíte que creíte que está en la mierda desde hace años Ya, bueno, pero lo haces con micropagos de fin Ya, pero es que no hay micropagos aún 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 ¿Por dónde queréis entrar? ¿Por B? Eh, tenemos un print de montaña ¿Pillamos lo de arriba o no? ¿Pillamos pa' atrás? La izquierda está abierta, izquierda está abierta Izquierda está abierta Aguanta ahí ¿Tenéis el agua? En bomba En la izquierda En la izquierda Él ha pegado a mí Me ha hecho pa' atrás, me ha hecho pa' atrás, me ha hecho pa' atrás Tenemos que traer dos golas Uy, se venía bien ¿Dónde la dronet? Vale, él estaba metida en baño Se mueve hacia atrás Van a salir por aquí, ya verás ya Hay uno en la bomba de B El miedo, eh Smoke ¿Queréis que...? Tiro... Voy a tirar humo al fondo Moana A Biu ¿Qué? ¿Listo para una nueva tactic? A vista y flaseo dentro Vale, hay humos Planta, a Biu Atento a esto, Serpi Nuevo sitio de plantado Detrás de bomba, detrás de bomba Entro por principal ¿Ves? Tira en el... Hola ¿Quién está este? Cuidado, me va a estar aquí Me he reventado... Por la espalda, bicho, tío ¿Cabe ir a... Tu... Vaya nueva táctica Está plantado Está muerto el de baño Y el chino va pa' baño El... El... El tipo miembro de los enemigos Pues va a funcionar Ah, vale, estáis viendo De puta madre Va a funcionar la táctica De los cojones y todo Claro Porque tira el humo a la puerta Criendo que está en la puerta Detrás de bomba, detrás de bomba No, me voy pa' Voy pa' el otro lado Aguanta Pero con mi sacrificio, eh No me siento seguro Mata por el puto Bueno, eso es Buenísimo No, no No, no El puto personaje de... De Minus Barrio ¿Cuál? El que tengo yo No El Blackbeard Bueno, a ver El Blackbeard era... Era super-ish antes Pero ahora bueno Ahora tienes que tener más cuidado Sí, es verdad Antes era como Hola Entrabas agachadositos Y ya estaba Era como Eh, ¿qué tal? Pues había pasado al revés, tío Me daban mucha siempre Sí, bueno Había... Había un buguecito ahí Que pasaban a veces las balas Yo... No Yo pillo estudios por eso, tío Porque siempre me llevo mucha a mí me está saliendo bien paquete 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 un victor val repack hay que tocar avísame cuando encontré oh blanco que rico ah pues mira es bonito me esta arma tengo mucho skins mi joder ya está el val cortando esas uñas si el puto es que además suena super hard cortándose sus uñas metálicas los implantes que tiene por un ah dios hola es que estas pelando cables tío ahí vamos a ymon tío es lo que hay si si no kiwi con el sonido yo creo que mi uñas tiene katanas verdad val no tío es incómodo jugar con uñas dándole a las teclas y agarrar el ratón con las uñas yo pero es que suena suena ahí a zarpar más diez tío suena a corta uñas como suena a corta uñas no 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 pero suena a uñaza ya tío bueno si pues venga esta mano no me la he cortado mira que uñas te molesta con que sobresalga un pelín de la molesta es por tocarte los pies maldito estas muy serio hoy los de los pies si que si que me vendría bien lo compromete y no le pregunto si quiero jugar ahora saca la ahora saca la lo raro es que este alegre cabrón ahora te dice me voy a cortar los señores de spin ya soy una moladora y y el minecraft que me lo he abierto jajaja vas a jugar con willyres no que luego me flamea la coca stop anda stop chajaja ojo jajaja ojo a ver jajajaja 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 moto se cambia el nombre jajajaja cambio cargadores eh falta pares de aquí jajajajaja La semana pasada hicimos teaming esperado Llevo tres drones ¿Y esta ventana abierta? A tirar cámara Ya, sigue abierta Ya, pero es que es para tirar cámara No, tío, no, 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 no Yo ya no sé que no me he asomado y a atarar ¿Hay un drone bugueado o eso veo yo? No, déjala, es de sanos trozos Suena rápido desde ahí ¿Qué hay? Dos, tres ¿Salimos? Están dentro de la oficina ya, creo Coño, no, como hartan ¿Qué dices dentro? Hombre, casi me dan Ahí, no es frica de la colgada Avisame, avisa, avisa Entró uno Acá entró uno ¿Dónde? Ahí, de arriba Está lejos, no somos, no somos Es eluqui, que la suelta es un peta además Hay otro más, eh El martillo creo que estaba buenísimo El ubi, desde ahí le puedes zumbar, eh Con C4 Vale, hay uno al fondo, sí No, ¿en serio, Sergio? No, coño, no Yo no estaba aparenta de esto Hay más de uno En principal, la BQ Me quedo yo porque no lo ve What the, what the What the Todo el wall van, pavo Quédate cerca de mí, a wall Tío Tío Estoy cerca Mira, mira esto, mira esto, mira esto Qué payaso eres Uno por escalera trasera Me he tendrado, eh, desde el fondo Creo que me han visto Pillarme la cámara esta que voy a tirar, por favor Lul, vaya mierda cámara que tira Eh, ¿qué quieres que vea a Erubi comiéndose la silla? Está Erubi en plan, eh ¿Siguen en oficina alguno? Escalera trasera Vale, vale Silencio, por favor Había más, eh Tengo uno aquí en caracol arriba Ya dentro del hall Uf, uf, uf Que tengo la cámara Yo te aviso si te va para el nexo Vale No han roto una cámara, Pablo ¿La bandera? ¿Está en la bandera? Cuidado A la derecha, a la derecha Detrás, detrás Lo tienes de frente Buenísimo Abro aquí, eh Cuidado Acabo de ver una cosa Bueno, ahora lo ha hablado ¿Y el que falta, güey? El que falta estaba droneando Estaba droneando O sea, que tiene que estar por ahí ¿No sería el termita? Eh, 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 eh Falta el termita, creo El termita estaba en baño, esa oficina Me han detectado Es el termita Eh, está bien Oficina trasera Oficina No me iré por mí El tiempo acaba en 10 segundos Míralo Madre mía Voy a fotita Eh, acabo de ver Que el tío pisaba la trampa de lesión Pegaba a la puerta de caracol Así que vi mi cámara Y el tío estaba en el mostrador Y vi como le saltó la trampa Dile Eh, en el mostrador Yo le vi a la puerta de caracol, eh Cuando le maté Por ahí Bueno, luego lo miro otra vez Pero Creo que está por ahí Si no, vamos No sería raro tampoco En este juego Van a pillar el garaje Tengo un presentimiento puro ¿Seguro? Pues no te lloro hasta Todos cogiendo personajes Según El presentimiento de Bichu Vamos a ver que te ha hecho nada Yo tampoco No hay termite, eh No hay termite El presentimiento no es para puta mierda Lo que termite no es Debemos localizar una bomba Es un jeto especial, Kevin Que me pone la cabeza de mi personaje por 5 El jeto Pues mira A Bichu lo ha clavado ¿Lo ves? Si es que Si, si Si yo cogí personajes para eso Yo también Gracias a Bichu Nada, tío Ahora ya el problema es que no podemos abrir garaje Pero quitando eso Tenemos Ivana, coño Pues eso están abajo, eh Sí Tienen banding Lesión Mira Joder Joder ¿Qué pasa? Hello Sintoniza nuestra lista Estoy joder Estoy al chat, coño No os escucho Estaba marcando un toalete Joder Estoy al ya, mi niño Gracias por la info De perreo ¿Qué es cuño? ¿Por qué aquí? Aquí haces rápido Y aquí saltas No entiendo nada Me necesitáis pagar baja, ¿no? a ver si abrimos, porque se lo habría de abrir el piano que hay que decir por detrás? hay una batería puesta dos baterías mira a ver si esta el bandit en un segundo, pero me extraña que solo hayan dos baterías no, 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 el bandit no esta detrás, eh vale, dale, dale dale, 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 dale y gasto los dos chicos, esta el smooth detrás la columna activando electrónica vale que personas salen por arriba se han tirado creo no se han tirado no se han tirado pero han roto, eh tengo aquí a jim bajate, bajate, jim soy yo hay mierda a lesión me ha jodido media vida ya y en la escalera se queda esta smoke ¿puedo plantar ahí? ¿planto? no igual si, esperate me voy a colar yo delante voy a volver a baitear, ¿vale? no, no planto es un panada espera a ver que hay se tiró el humo y luego de golpe 4 detrás de la furgoneta blanca el bandit y de momento eso la mira en seguridad la mira en seguridad y el otro arriba el otro arriba ¿cuánto va? ¿cuánto va? me voy a por la mira ¿cuánto va? ¿cuánto va? ¿cuánto va? vale, lesión tirado y mira en las ambas en escalera hostia la mira como aguanta pavo me mató a la mira en seguridad nos quedan dos por la espalda tocados la mira entrando en la otra bomba buena bueno equipo enemigo eliminado por los atacantes ¿es un ace, drift? no no, yo maté a uno jaja jaja tendría que haber matado a la mira pero dejé de disparar y por esto allí es buena jaja porque metes la flash ahí pa'lante y venga a correr como las de alicante abajo vamos a pillar si no es el momento de lo que había ir yo creo que si nos hubiéramos coger abajo es la menos mierda para dios moe oye quien eres quien está pegando cabeza a estos antiguos al roto estaba pensando en coger mira y me he pasado siempre es como pues ya coger mi jajaja con tus reflejos de octogenarios lo que quiere jaja hos 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 aquí. Pero el Twitch ahora ha que distanciar. No sé qué edad tiene Serfi, la verdad? 29. He tocado que alguien me controle a la clarapolla, que está la pesada. Me han detestado. ¿Cuántas cargas tenía Twitch? Cuatro, no? Ahora. Y el Ubi, ¿tú cuántos tienes? Yo 22. No puedo atender tu petición. No tiene 22 ni de coña. ¿Cuántos crees que tengo? ¿Ya terminaste el colegio, cabrón? Vamos a jugar al QQ3. ¿Esto dónde es? Abajo. Intentan abrir. Dispositivo puesto. Van a abrir, eh? Además han metido la otra mira. Dispositivo. Abra el centro. ¿Qué quiere decir han metido la otra mira? No, no, no. Necesitaba apoyo para... Estaban con Twitch y con otro. Rompí el drone de Twitch. Me ha tocado los cojones. Sí, está un poco confuso. Tep. Me he intentado dar para la rueda. ¿Lol? ¿Isabela? ¿Dónde sigo? No lo sé. Pues me la he comido ahí abajo. Me he comido ahí abajo. Tengo gente encima abriendo trampillas. Vale, abren la otra que falta. Abri, tú estás un poco lejos, tío. Sí, pero tengo uno aquí entrando. Hola, tío. ¿Qué dices? Eh... IQ en baño. Un escudo, eh. Tengo montaña. Es el que está intentando entrar, el montaña. La ha intentado en el baño, eh. Están todos en la puerta principal. En puertas laterales. Donde las están mirando. Está entrando. Ha entrado, ha entrado. No, 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 no. Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Vale, se va el... Ha entrado. Han pasado, han pasado. Sí, han entrado, han entrado. Han entrado súper bien. Joder, loco. Misión fracasada. Aliados eliminados. Ay, yo, ¿dónde estaba? Por intentando matar al que estaba en baño. Y me pilló la hija. No le explote milagro, tío. Y viene por el de baño. Y viene por los de amarillo. Unas cuantas balas le ibanas, eh. Pero no ha murido la hija de puta. Y se comió a parte del pedo también, eh. Sí, sí. Es verdad que se lo tiré a la cara, eh. Estaba a 50 de vida cuando me mató a mí. Pues yo le metí dos o tres balas mínimo. Pero desde a tomar por culo con la bucea. A lo mejor cambian arriba ahora, eh. Ahí empezamos a soltar demasiados calls a la vez. Y nos escuchó una puta mierda. Sí, Flash. Dale ahí al vape ese. ¿Al vape? Vapeador. Voy a por ello. Voy a por ello. Vapeador. El Serpy si quiere algo va por ello. ¿Qué Serpy? ¿Qué te pareció la Super Bowls? Yo no veo esa mierda. Están abajo otra vez, eh. No han aprendido su error. Soy el señor anti postureo. Pero bueno, le abro yo arriba. Por eso te lo pregunté, tío. Pero si has visto Game of Thrones. ¿Has visto la... Es culpa... La vi... Si las vi antes... Mira. Algunas antes del posterito de Twitter. Y otras... Pues ya cuando ni me acordaba. He hecho Juego de Thrones. Creo que la vi... Empecé a ver las tres años después. En plan... Pero que tiene malo Juego de Thrones. La verdad que no. A mí no me gusta. A mí el rollo medieval me gusta, tío. Ya no están picando, eh. Ya no están picando, eh. No, yo no... Y luego Walking Dead la veo... Pero... Por obligación. Jajajaja. 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 Walking Dead la veo por obligación. ¿Eh? Walking Dead, por ejemplo, no la veo. Porque no parece... Esa sí que es de postureo. Y es... No la aguanto. Está abierta esa mierda, no? Sí, las dos, las dos, las dos. Sí, de hecho está, está. He visto una cabeza como ese. Sí, está. Sí, está. Están todas alertas. Esa también, eh. Vale, está ventana izquierda. Está aquí. Es la izquierda. Vale. Vale. Bueno, bueno. Bandit está detrás de... Está haciendo la mierda esta. Me cuelgo para abrir el espía, ¿no? ¿Qué mierda, Aeroe? Lo de poner la... Las baterías. Espera, ahora lo está. Está ahí con ella. No me he extraído toucher. Si me ayuda... Si me ayuda alguien... Entramos por Skyr a... No, ¿verdad? Intimidador. Intimidador. Vale. Es máquina de vida. Detrás de la furgoneta. Detrás de la furgoneta. No voy a recargar. Tú verás a Bichu, eh. Yo no me he extraído todo el día. Sigue detrás de la furgoneta, eh. Vamos a ver el sedas, cabrones. Sí, por favor. Detrás o lateral. Importante. Rubi. Otras. Ella está ahí, eh. De hecho, sigue ahí. Ella está muerta. Mira, mira. Mira, también estaba por ahí. Vale. En amarilla. Vale, G. Lesión en aquí. La metida en seguridad. Y el otro en el furgon. Espera, te vias tunear el de amarilla, eh. Cuidado, que está en seguridad todavía con tiro. Si quieres... En la esquina. Cobra seguridad. No está mirando para nadie. No está mirando para nadie. No está mirando para nadie. Se mueve. Me voy a morir por el veneno. Vuelve a la esquina. Vuelve a la esquina. Me quedo que me tire. Me quedo que me tiren. ¿Para que me levante? Se ha dicho. Está, está anunciando, está anunciando. Está aquí, está aquí. Muérete. Ha vuelto a la esquina, ha vuelto a la esquina. Vuelve por ti, vuelve por ti. Han dejado caer. ¡Hostia! Y eso, a una pelota. En la esquina, tío. Es suerte. Tiene la esquina. Muerto, lesión. Necesitaría una manita. Está Bandete en furgoneta todavía, eh. El Sedax está en nuestras manos. Gracias, tía. ¿Cuánto mira? No está Bandete. Furgoneta, furgoneta. Está en el hueco. Furgona. ¿Cuánto? Cuidado con el hueco. Joder, loco. No veo nada, tío. El Sedax ya no está en nuestras manos. Quedan diez segundos. Tío, se la hizo, tío. Tío, se la hizo muy guay el hijo de perra. Se la hizo como un gilipollas porque yo no le vi, tío. Y no le mataba. El C4. Y el C4, ese tuvo todo el timing. Vamos, que el chino también tiene poquita suerte, eh. Joder, cabrones, pero es que no habías ni roto la cámara de garaje. Me estás puteando. Yo es que no llegué al garaje, si no la rompo. Es que estamos entrando un poco a lo loco, talmente. Yo no me he enterado de nada. Mi plan ha sido... Queda poco tiempo, el Serfi está tumbado, le levanto... Yo fui a cubrir el Serfi. Y me llevo una pokeball. Y te llevo hasta el Sedas, también. Me llevo el a pokeball. Me llevo el a pokeball. Abajo, otra vez. Me voy a pillar el... ¿Qué hacemos ahora? Me voy a pillar un... Me voy a pillar un... Me voy a pillar un... Me voy a pillar un punto ahora. No tenemos... Yo entré por detrás, tío. Y bueno, ya está. Queda el bandi solo. Casi me voy contigo a plantar. Y justo cuando asomo hasta el cabrón... Le metí un C4. El C4. Venga, timing. Magia. Es por la cámara. Te digo que es por la cámara, tío. Puede ser. La cámara estaba sin romper. Porque al final me estaba enfoteando, tío. No es el drone de Twitch, eh. No quería hacer refuerzo, tío. No quería hacer refuerzo, tío. Que se refuerza aquí, cabrones. No estaba... Que se refuerza aquí, cabrones. No. Que se refuerza aquí, cabrones. No, no. Pues ahora es tarde. C5 segundos. Nadie tiene un refuerzo? No. Tengo, sí, sí lo tengo. No te lo pongo. Vale, vamos a otro tipo de enemigo de ahí. Señal de camera. Cuidado al Ruff por detrás, o algo raro eh. Espérate que te me sobra un refuerzo, tocarte los huevos, da igual. Me matan, están atacando arriba, están atacando la parte de arriba eh. ¿Piso de arriba te refieres o...? No, no, en piano. Vale. Se han roto el techo ya, están en piano eh. No hay cámara en piano, ¿no? Pues echame para atrás porque me han tomado posición. Hay otro en seta. Si quieres voy para atrás y te echo en mano. En seta, me rusea, está tocado, se metió por caracol, está nada, a un cuarto de vida. ¿A dónde va con la escopeta el puto? Abre en principio. Tienes cámara. Yo la tengo, yo lo has visto y si entran. Serpin, mírate amarilla, que es lo que no hay. Es viga de hierro, tío. Mierda. Arriba está el back. El back está muy tocado, un tiro lo matáis. ¿Pero dónde está? En piano está. Uff, eso está muy abierto. Estoy oyendo, tío. Muerto. ¿A quién te has hecho? ¿Me han matado? Hay otro. Un recluta, está muerto. Queda un enemigo. Pues estaba afuera, no sé ahora. Era Ivana que estaba en príncipe. Creo. El sedax está aquí. Abreo cuadrado, eh. O sea, cinita esta, como se llame. Sí, amarilla. Oh, puta. Está a mitad de vida ahora mismo, 50 de vida. Silencio, silencio. Cuidado. Dispare, dispare. Tiene que entrar ella. Este me irá. Yo recubraría a Serpy, me iría a punto. No, tengo el sedax aquí. Ah, bueno, sí. Pero lo tiene que coger y tiene que bajar. Carga lista. Si mata a los dos... Vale, está bien, está bien. No, no, no te he dicho nada. Cubre tú donde estabas. Derecha, Serpy. ¡Dentro! En el pulgón. ¿Ha entrado? Da igual, no tiene sedax. Está en el pulgón, lo estoy marcando. Hostia, vaya mierda de C4 que he tirado. Oye, lo estoy marcando y lo tiras para otro lado. No, no, lo he tirado. Estaba ahí cuando tú marcaste. No. Sí, sí, sí. Yo por lo menos... Se ha cambiado una mierda. Se está mirando solo. El pinoma en las cámaras, eh. Hola. Ah, pues sí, sí, sí. Le he dado, le he dado. Estaba como stuneada, tocándose la cabeza, cayéndole mierda todo el rato encima, moviéndose para los lados, marcándole... Estaba súper distraída con los cometazos... Y los cometazos de arriba en plan... ¡Ay! Sí, sí, sí. No sabía qué hacer, tío. Ahora sí puede ser arriba. Hombre, más les vale, ya es hora, ya les toca, eh. Va siendo hora de ser el Capitán América versión 2. Va siendo hora. Ops, mierda. Debemos localizar una bomba. Ops, mierda. Usen a interrogasado, ni nombre ni nada, eh. Usen a interrogasado. Sí, sí. A pelo. Usen a interrogasado. Ningún operador. Están arriba, ¿no? Deberían. Si, si, si Estaba bandita abajo haciendo no se que Forma sorpresa Pero ha subido ya eh Por eso digo que no se que coño hacía abajo Esa escopeta Hay que localizar y desactivar una bomba Cabela quizás Vamos a atacar por B de cara y... Por B de cara Si Ve cual era la de la ventana o... Ve que era la de SEO Era... Que coja... Amarilla selfie con alguien más Ya que va con el culo Cabela en bandera Ya va a ser salado se toque Ya no se ¿Ves algún Jager colocado ahí? Si, hay un Jager a la derecha de la ventana Oviante Si, el Jager está en la doble eh En Perry no hay nadie Osea no hay nadie dentro de lo que es el... No ¿Donde está el Jager? No hay nadie El Jager está arriba en punto En Nexo está el en mode Y el Jager en porta Amarilla está un líder Niño Vente para acá con Ivana Me falta primero de clima Espérate un momento Espérate un momento Cuidado abajo Garaje es lo único que me da miedo Y... Servi sube Sube, sube Sube corriendo Por las escaleras amarillas Vale ¿Dónde está el Jager? Que lo tiro Vale Reventado Me muestra el Jager de puta madre Aquí hay Aquí la pequeñita Aquí la pequeñita Por ustedes ¿Para detrás? A baño va uno eh Cuidado cuidado O baño o amarilla Cuidado No hace el terror baño eh Va a entrar ya ¿Va a entrar? ¡Me llamó Sando! Por detrás si Que abre, que no veo nada Eh, lesión hay Se ha hecho para la derecha Recargo Eh, Erubi, entra por amarilla y planta, Antonio Te cubro, Erubi Ay, no tengo más humo Amarilla, subiendo Amarilla, subiendo Dos en amarilla, los dos Mi madre Venga aquí Capitán América Siempre cumple trabajo Bueno, bueno Le clavé la Le tiré la pecha En el pecho, al Jäger ¿Dónde estaba el Jäger? ¿Nexos? No Asumo por la puerta de Nexos Somé yo también Y tenía la maillete El Jäger se le tumbé Yo, tío, me lo quitaste con el fuego ¿No? Sí, ahora uno Toma, ahora uno Yo lo diré, yo lo tumbé Le tumbé, me dio 50 de herida Y luego murió con el fuego Yo os voy a abandonar ¿Cómo me aguantas tampoco hoy, Erubi? ¿Cómo me aguantas tampoco hoy, Erubi? Una vez Y de hecho, no, no Celio no lo voy a tener instalado O sea, olvídate Hasta luego Pues No lo sé Porque hay dos personas Arriba que no sé quién son Mirad a ver si tenéis alguien Yo ahora mismo no Joder, estoy fuera de la escuadra, ¿eh? Eso es para empezar Porque tú te habrás salido, ¿no? Vamos a poner Un minuto de admisión Llámate a Tole, tío ¿Tole? ¿Entró antes mi TDS? Tole estaba en tu TDS abajo, sí Voy a mirar O a muy Clash Ah, no, que lo he desinstalado Te acabo de citar, ¿eh, Fran? Ahora mismo Ahora mismo ¿Estáis buscando? No, están buscando un quinto Ahora mismo acabo de decir muy Clash, ¿eh, Fran? De hecho, es el único que he citado junto a Tole Ahora mismo Solo esos dos Pues sí Vamos a jugar que venga Pero a ver si viene, ¿eh? Porque aquí hay mucho Primero a Bichu no tira a nadie Y no se acuerda de mí Aquí hay primero mucho ¿Sabes, Dream? Sí, sí, sí Es la victimita, la victimita Sí, sí, sí Totalmente, estoy de acuerdo Lo estoy viendo Y además estamos no molestando Yo te he invitado, Fran Invítame a mí a Bichu A ti te he invitado antes, ¿eh? Vale, tío, gracias Nada, tío Yo iría, pero nadie me invita ¡Te he invitado! ¡Oh! Este pibe, tío, no Es que este pibe Es que no, no, no No cambia, no cambia No cambia Este pibe no cambia Invita a Fran, Drey Vale Es verdad que me lo dijo, loco No, no, yo ya me salgo El tonto es culpa tuya Yo ya estoy salvado Pero él tiene este TS Eso ya lo puedo ver en duda También podemos ir al tuyo, ¿no? No sé No Vale, pues no podemos, tío, perdón Pásalo, tío Te lo doy yo, espérate Serpi Editar marcador Dime la clave, Drey Que no me acuerdo Ah, vale, ya me acuerdo No me la diga Fran te paso La IP for whoplay Selen está ahí arriba Selen Ahí arriba de dónde En el TS No sé eso, que es lo más gestión de Serpi No sé si Serpi lo ha avisado Serpi lo está haciendo No sé Pues mira si lo gestiona Serpi No, no lo ha avisado Vale, que es, pues dile entonces a Fran que venga A ver A ver Amigos Muy Fran IP Password Y ahí va Ya lo leí antes, Nadia, lo tuyo Creo Sí, sí, lo leí antes Estaba pensando que Ivana, ¿qué traje tengo, tío? El negro Dan 1200 créditos Con la Season Pass Me lo compré yo antes de ayer ¿Con qué? Con la Season Pass dan 1200 créditos Sí, le decía yo que tenía 1200 y no sabía por qué Me lo compré antes de ayer y me dieron más ¡Eh! ¡Muy Clash! Menos mal que me acordé de ti Sí, menos mal Menos mal que dicho yo tu nombre detrás del Detol Si no aquí no te invitan ni Dios Poco, poco, hasta que no hagan la ronda no se le puede llamar a mi Fran ¡Qué depresión, loco! ¡Qué depresión! ¡Qué depresión! No, no te metas con Fran, que es el Vesta Chanca Predator, eh Disculpa Vesta Chanca es suyo ¡Ah! ¡Ah! ¡Los esmintitos, tío! ¡Los esmintitos! ¡Ah! ¿Qué ha dicho? Hace tiempo que no jugábamos A que sí, Fran, tío El destino que nos separó O el barbar, no sé No, yo creo que nos separó más bien tu curro de mierda Eso también puede ser ¡Tío! Nos hizo que nos viéramos en el mangafé, tío Eso es verdad ¿A qué? Vi a Cel en el mangafé y no te lo vi ¡Ah, Adri! ¿Sabes que van a hacer una drinka en Sevilla? Sí, señor ¿Vas a venir? Una drinka, dirás Sí, señor ¿Sí vas a venir? ¡Oh! No lo sé, pero posiblemente puede ser un buen sitio para ir Puede ser un buen sitio para ir Bueno, me conformo A ver, excusas, ¿sabes? A ver, pues allí, bueno Por lo menos si me dejas tirado Tengo un sitio donde estar ¡Oh! ¡Chuf! ¿Dónde? ¡Chuf! Eso digo yo, ¿dónde? En el hotel En el hotel de enfrente, que hay buenos hoteles ahí en Sevilla este enfrente Te caes del hotel y caes ladrinja Claro, tío Y no siempre te puedo dar las llaves del coche, Adri, puedes dormir ahí ¿Del coche? Tiene espacio detrás, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Para dormir, tío! Sí, para dormir Para dormir Este es potre bien duro Seguro que ha dormido en sitios peores Seguro ¿Por qué invitaron a este? ¡Está loco! Se me hace rarísimo ya llevar dos partidas y una casual a la sombra y 20, tío ¿Por qué estamos arrasando, Serpi? No, es porque estoy acostumbrado a empezar a las 10 y media Esa media hora que me quita aquí el canario, la siento, ¿eh? Me dio lo que va a ganar de sueño, pienso lo así Sí, yo Sé cómo se acostase luego pronto A ver, yo... Bueno, a ver, me acostó pronto Y el toro suele ser de dos horas Ahí, pa, que son cuatro partiditas Bueno Al ritmo que vamos, igual se quedan tres Cuatro tilteitos Cuatro tilteitos, ¿sá? El otro día en dos horas me hizo cinco y casi seis Y no a favor Si pierdes de los cuatro, es tan fácil Pero suele andar por ahí, ¿verdad? De dos horitas, cuatro partiditas, bueno Nada, yo en dos hago solo hacer tres, tío Mira, la que me ganó tu hermano Ahí, ahí me eché... Me ganó tu hermano Luego me ganó otro Luego me ganó otro Yo creo que ahí eché tres partidos en una hora Bueno El rollo es que... Este juego, a mí... Me exige mucho, tío, mentalmente Es un juego que me agota Te lo digo en serio O sea, hace un rato... Se parte la puerta Y... Y acabo reventado, tío Te lo juro Ese día no cuenta Ese día no existe, Sergio Serpi ya sintió Como si fuera... Como si a él le pasara también Sí, me pasa Pues ya está, gracias, Serpi, tío Uso la mente a veces A veces, ¿eh? Para ver el juego competitivo y... Sí Por eso Después me pongo en el PUP Y ya la he hecho horas ahí No, pues yo en el PUP peor, tío En el PUP ya la hora Y ya empiezo a estar gastadísimo Yo en el PUP me aburro, oye Joder, tío Cuando llevo tiempo me aburro Hay partidas y partidas, ¿no? También depende mucho de eso O sea, llevas un par de ellas Que estás de puta madre Que te está pasando que te cagas Y como te pillo una de estas Que no ves a nadie Y no os pega ni un solo tiro A la partida Hace uff Que tiene ahí mochila nivel 3 4 miras de 8x Y ahí, pum Llega uno y te mata Llevas al top 15 corriendo todo el mapa Esos son bonitas 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 Exacto Ahí en el arbolito Que lleva ahí desde que empezó ¿Sabes? Se tiró y cayó directamente Sigue con el par de ellas en los brazos Te mato un arbusto Y pues muero Y después se me escucha a mí Pero es que este mapa es una mierda El mapa de... El Miramar El desierto Miramar es una mierda tremenda Está todo lleno de camperos Hijos de puta Porque es camperlandia, tío Es que el mapa no te da más juego O sea, no tienes vegetación El principio de la partida es combate urbano Cosa divertida Bueno, a ver Es divertida Es divertida cuando combate urbano Es contra gente No contra robots que se quedan detrás de una puerta Sí, a ver, claro Entiendo Porque seguro que vas, Serpy, vas a tope siempre, ¿no? Vas corriendo por ahí, dando saltos Pues sí Se mete contigo, le matas, headshot Sí, sí, sí Jogas así, ¿no? Sí, sí, sobre todo O sea, empezaste bien Empezaste bien Empezaste bien Describiéndome bien Luego ya la cagaste Hay un poco de comentario Luego me aburro Luego me aburro Y ya descentro Y es como Mira, que sea lo que tenga que ser Voy por el medio ya Cuando me disparen ya Ya reacciono Ya veremos Sí, en ese momento que ya entras en ese trance Que ni te enteras de lo que estás jugando Todo te estás moviendo Y en plan Te cago en la puta Digo, ahora que no está Herubi Por fin tengo la herida Bueno, ¿vamos a ello o qué? Vamos a ello Pasar tiempo no sé qué elegir Cinco segundos, ¿eh, Frank? Vale, equipo de PS total Si esto fuera el WoW Seríamos todo Pícaros Pícaro, pícaro ¿Qué es el WoW? El WoW es un juego Es un juego que va bien Lo que es el WoW Si, vale Lo siento, tío Os quedéis callados tampoco Os quedéis tan raros Hombre, eh No, dejen de que sigue jugando Abro... Y yo Y yo Y si me voy a tener cooperativo Cooperativo completito ¿Tenéis un refuerzo para remojar el puente o me quedo sin...? Haría falta uno aquí para poder campear oficina ¿Puedes elegirme por...? Los hostiles han encontrado una bomba, prepárense para el reo ¿Y este boquete? ¿El boquete es táctico? Vale tío, gracias Yo no sabía para qué era, pero sabía que era táctico ¿What? ¿Están haciendo ya prefire aquí? Creo que van a entrar a saco por mi posición, eh Este boquete sí que es táctico, ¿dónde? Está en tele normal No fuera oficina Disparan desde la ventana del postillo de JLS Me escucho a cama abierta también por... Me abrieron... Me han abierto ya aquí, Frank Me han pillado ya Puerta Twitch Necesitaría ayuda un segundo... Frank, ¿me puedes tirar un pelete ahí, por favor? El punto... ¿Te vale como ayuda, Derpy? Sí, pero en la puerta hay alguien Estoy en punto solo hoy, abriendo por... Nada, me ha reventado el culo Voy, voy, voy Tirándome para abajo, está la Jhin ahí Sí, hay dos en tele Vale Ah, sí, Jhin Están dentro, ¿no? Ahora sí Mala posición Me han visto, ¿eh? Tengo que recargar Están tres fuera de tele O sea, tele y fuera de tele Eso es humo, ¿eh? Sí Nos van a entrar aquí, eh Estoy pegadísimo No entran No entran, vale No, están en monitores Se han ido con monitores más Vuelven ¿Estabas tocado, Serpil? Eh... No, no, no Eh... ¿Dónde está? Me ha dado dos tiros en el culo y te ha matado Sí ¿Se rompe, tío? Nedco Eh... ¿Hay alguien? Ah, no sé marcar eso Rápido, rápido, rápido Vale, enteles Pasillo, pasillo de tele, han roto Exacto Hay dos enteles Tengo gente ¿En? Por detrás, por detrás, por detrás Ash Muerto, muerto Ash al lado de B Ash y Jhin ¿Dónde, dónde, dónde? Eh... Fuente Fuente, Fuente, Fuente Vale Aguanta A dos, eh, rusia Uno abajo, te entra uno, te entra uno, te pusea Buena Tengo el CD Vale, quedas Hay que hacer trampillas de cristales Sí Justo encima Exacto Si no, lo he roto Nada, ya se ha movido Está justo en trampillas otra vez Sigue ahí, sigue en trampillas Tírale el T4 No, ya nada, ya nada Eh, rusia Entra para B Lol, si le he metido dos de mano en la boca Entra, eh Eh... Sigue en tele Eh, perdón, sigue en tele Sigue en Fuente Está abajo en teoría, eh Piqueando pasillos Eh, está encima de trampilla Cuidado Tiene para acá No, vuelve para B Entra en B Solo faltan 15 segundos Está por la... Se acaba de comer Se está quitando la aguja La marco, eh Uy, por la boca Bueno, mi niño Se quedó el sedas encima de la trampilla Tiró una pelota y lo tiré para abajo Oh, ¿sí o qué? Sí, me bajé para abajo para comerlo Puto crack, niño Pero el sedas cayó justo encima de la trampilla Y dije, pues ya le tiró la pelota y nos vamos para abajo Le tiré la pelota, nos vamos para abajo Y a cubrir abajo Y la tía, claro, subió para arriba Porque al principio marcaba el sedas arriba Subió para arriba Y luego dijo, ¿dónde coño está el sedas? Ya fue tarde, tío Ya fue tarde para recuperar eso Muy buena ¿Qué decía yo, tío? Que haces lo todo abajo Debe usar el tron para localizar una bomba Oye, ¿alguien sabe por qué han jodido el tron de la Twitch sin motivo, tío? No, no Pues para que la gente no se quedase a 10 segundos hasta acabar la ronda todavía con cargas de Twitch, yo creo Esa es la única explicación que le veo ¿Pero para qué? Si es que da igual Ya, bueno Si es la única función que tiene este puto dron Para que sea más a lo que tienes que hacer Más que a estar trolleando con el drone Lo mejor del drone es meterle descargas Sí, que sí, que sí Que esté contigo, ¿vale? O sea, a mí me parece táctico Porque un tío que tenga que quitar una puta bomba Le estén piqueando y luego está el drone andando por culo Eso es Dios, tío Hombre, igual las 20.000 cargas que tenía antes, no No, pero... A mí me parece A mí también le dan 13 o así, ¿no? O 20 20 Pero... 8, por ejemplo, si le venía bien Es que ha colado los camperos que hay ahora y todo, tío No hay una calca Es que hace el death by daylight ya, ¿no? Vale, está en TLS, eh Aquí ya hay uno Yo voy a ir por behind, por aquí por los boom ¿Han abierto esa puerta? que como eres tan malo papo le hackeo me hackeo la vida sale por la ventana a meter una rafa y falla todo no tienen camara el hackeo no vale por una puta mierda bueno para que rompa sus propias camaras si no las rompes tu bueno ya ha roto casi todo si el ha sigue tumbada en tele serpi en que posicion si entras por la otra puerta por ahi si entras por la otra puerta esta nada mas entrar a la izquierda puedes meternos aqui ha dicho si tumbada detras de la maquina de coca cola segun entras tienes una maquina de coca cola izquierda cerradisima izquierda izquierda prefire detras de la maquina de coca cola hay una maquina contra que cojones esta tumbada esta tumbada la madre lo espario venga ya esta yo le entro haciendo rafaga pero me tiro ella antes que a mi no se si te he tomado ella o para tengo dudas la he matado ella yo le hice daño pero nada mas muerto el medico no me respiro a ti a mi no me salio lo de fuego no 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 fue que ha encontrado una bomba esta detras la bomba aqui sale no no lo veo tio no lo veo en vez meto drone a ver oh se me ha roto tiene materia ahi plantada ahi con un par de huevos esta aqui esta bien gracias cuidado con esos uuuh cuidado a ver si va a rotar eso coño buenisima pipa no la he disparado para que no me viese estaba controlado serpi tu tenia que plantar y yo rushaba con la planta no no si no paso nada si dije gracias por decir gracias sin mas no conté con el humo nada si estaba el estaba plantando ya da igual a mi me la pelaba a no ver osea yo le iba a dar a la S de todas formas hace años que no juego esto bueno no nos esta yendo tan mal protejan las bombas esto no se como se cierra cierra trampilla que cierra un mayango no voy a quedar arriba mayango mayango sobre todo aqui vale reforzando la pared voy a estar a las dos entonces venga no tengo mas refuerzos 10 segundos va granada 5 segundos bomba localizada por el enemigo señal de camara activa pop 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 os acordais en la no os acordais en la alfa el puto pulse lo roto que estaba si van a entrar por ahi por príncipe no por te he puesto una aruanas pero bueno si tienes eso ya ya rollo es por la principal principal te lo voy a coger ay papa están corriendo ya por mi posición eh creo que no tengo alcance para dronear hay alguien a mi derecha adentro adentro un nuevo cargador uuuh si si en la puerta principal ha ido eh dronean dronean como para aduana si 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 que estan entrando por aduana si hay minimo dos vale dronean baño un poco de asaltos esto tío dronean patio y baño creo que han entrado por baño sofía me he dado agua esta tocadisima mi señorita muerto uno pero hay otro loco entran por detras desde patio patio baño Ash y sofía Ash ya no instalando sensor no tengo marca por patio no veo nadie mas con el sensor en baño sabemos si el fin se ha entrado en un puerto se ha acabado una grasa en B vale en cristales hay uno mirando la puerta de baño en B en B si en B tirando para A está tirado está tirado está ahí está tirado justo en mi marca un poco mas abajo muerto muerto vale me voy un poquitino déjame que recoja esto joder al final tengo que coger a pulso y todo eh está en patio eh eh blackbeard miro baño Frank vale voy a meter humo aquí para que no entre volvió para cristales creo si cristales ah vale en la cajera no estoy cubriendo la entrada de baño no os preocupéis esto está hecho estoy escuchando aquí no está hecho aguantad no, no, no holdear no, no, no me mató de abajo como sabía que estaba ahí holdear por ahí estoy impinto ah vale este tío es peligroso nada si no le queda tiempo el tiempo acaba en 10 segundos 5 segundos y fuera ese se guarda foto ahí está una mola Me trata Sofriéndole si vas a bebeo LOL No entendi como me salio sirca A lo mejor droneo y vio eso roto y a su mal Es que no lo vi El rollo es que yo no lo vi en mi pantalla Toxic, Toxic Player, voy a quitar el chat No esta derubi tio y me pongo toxico Pero ponte con lo divertido que es Que va tio, no me gusta Yo soy una persona de bien, no me gusta hacer el mal Si eres lo más tóxico que hay, hijo de perro Yo soy tóxico, ¿de qué? Eres tóxico, pero cuando te sueltas, ¿sabes? Eres tóxico reprimido No, no, yo no soy nada tóxico, a mí no me tocan los huevos A mí uno tiene una botellita A mí me tocan los huevos y te respondo todo lo que quieras Pero empezar yo una pelea Ya, bueno, es eso, pero cuando la sueltas, la sueltas ahí Bueno, claro, no soy imbécil tampoco Pero, joder, no me gusta empezar movidas Me parece feo Eso, dijimos 6FWP, hombre, tampoco es tóxico, joder Está feo, tío ¿Qué crees que le digamos? Bravo, guarda los escudos que tú tienes dos para todo el día Están arriba, donde nosotros Tienen una cabera Están salvando el KD, tío Claro, loco ¿Cómo tienen cabera? 13 de ping, llévalos nota O sea, pues se lo usan Mira, mira, mira No, no, no Yo soy una persona muy cordial Ya perdí un sueño La clásica, la clásica Pero a ver La diferencia entre ser tóxico con alguien y hacer la coña No, 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 tío No No me monitore La diferencia es que se lo dices a ellos Y estás creando la discordia Está feo Qué queréis hacer, volver a entrar a... No sé, antes salió bien Habría que tomar el tele, ¿no? Sí Es buenísimo el bandi Ha salido uno desde... Vamos bandi, sigue fuera Pero hay cámara igual o le dio por ahí No, yo creo que lo he escuchado Tienen mira Ahí sale y un... ¿Ves algo...? Joder, qué malo es Ese es el que me salió miedo Hay una tapa de pro No hay monitore No hay nadie monitore Voy a mirar No, no hay nadie Tengo un pavo trasera, llámame, loco Bueno, loco Vaya foto Bueno, chavales Muy bien, chavales LOL No, estáis por debajo Está la mira ahí, ¿eh? ¿Pero fíjense cuál, eh? ¿Está la mira mirando? Sí, 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 sí Está la mira mirando Muerta Está la mira chupando Estoy plantando las pienas Están en B, creo Estos creo que están por debajo del nivel Un poquito Qué tóxico eres No, no, no Les hemos metido... Ah, no, 4-1 al final Ah, no, 4-0 4-0 4-0, 4-0 O sea, no... A ver, también hemos jugado en equipo No, pero se notaba que no respondían No, eso sí, eso sí El bandy me ha hecho una mancada muy linda, ¿eh? El bandy creo que era el mismo que el esmow Que me salió antes cuando estaba colgado Y lanzó una ráfaga entera y no me dio ni una Bueno, eh... Una más medio Yo me he echado una pero en plan troleo Una casualita ahí de risas No, no, ahora una más de las buenas Una más de las buenas Una más, en serio En serio Claro, tío Me parece... Me parece... ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no, si... Quieren todos en serio Quieren todos en serio Nos vamos a ir con derrota, tío Eso es lo que a mí me gusta La maldición ¿Y si lo dejamos ya y ya está? Vale, por mí vale No, tío, con derrota, ¿eh? No, 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 no Una de troleo, tío Acasual, tío Sí, una casual de troleito yo me he hecho Pero ya... Pero dejadme irme Pero a ver, ¿qué ha pasado? Desde el momento que ha dicho Atriz Yo me he hecho otra, ¿qué ha pasado? Que ahora dice que no El otro día Me ha gustado mi plan de ir a hacer el tonto Te cagaron fuerte Te cagaron fuerte Te cagaron fuerte Pon Ren Pon Ren y jugamos la casual de Ren Pon Ren y jugamos igualada No, no sigo puta No hay huevos de eso No, no hay huevos No, no hay huevos Tarda, tarda en buscar Ren Tarda un huevo en buscar No juega nadie de rank Espera, ¿cómo se pone? Pon Ren Venga Espera Si no pasa nada, tío Luego... Si pierdes la última... No, tío, que me gustaría sacar La chapla de Platino, tío Si pierdes la última Haces el destacado de Twitch Luego ya con... Hasta ahí Quiero la chapla de Platino, tío Y las puertas así ¿Cuánto te queda, Serpi? No... ¿Cuánto me queda y qué? Para Platino Una más, creo Una o dos No sé, poco Aplica Aplica Yo con tocar Platino ya Para que me toque la chapla de Platino Y ya soy feliz Luego ya como si me voy a Cobre Ahí está Venga, Francisco Tomás Hay que sacarlo Espera que lo haya puesto yo bien Yo creo que sí Joder, son tres opciones, Abich Ya, tío Pero yo me lío Hay que poner ahí... Tío, a mí me encanta Cuando es café y toca arriba el Ren, tío En la nevera, metido Petarlo de trampas todos Vaya Lo digo yo, el Ren con trampas Tiene que ser un poquitito injugable ahora, ¿no? Por eso, como no pueden tirar granada tampoco Bueno... Tacher, joder Sí, sí Pero las otras no, digo Con Frodo y toda la mierda Pincho por todos lados No me lo voy a quedar por culo Molaría que se hiciese daño el Ren Por ejemplo, joder Está el pobre ahí de rodillas Arrastrándose sobre el puto al hombre de Spino O sea, tiene que quedar Que no va a hacer más malas más en su vida A ver, ¿tú has visto el alambre de Spino en este juego, tío? O sea, que el pobre es el Ren ahí Que encima se mueve, ¿sabes? El Ren no está quieto O sea, no está quieto El pobre está ahí como... ¿Por qué no puedo asegurar la zona? Porque me parece una mierda de modo juego A mí la verdad que me da igual, creo No me gusta porque Como lo que ha tocado Hostia Entonces que hacemos pinchos Yo voy a poner las 3 helas Pincho de helas Escopeta de helas ¿De hecho una escopeta tenía? Voy a pillar todas escopetas Llevo la escopeta silenciada Y Capkan la Saiga La Saiga está bien Silenciador, todo correcto Oye, ¿es casual al final o no? No, no, no ¿Por qué crees que estamos todos a escopeta? No sé, no estoy mirando Ya ha roto el meta Me cago en Dios, ¿quieres poner la escopeta? Mierda Amphra, tenías razón Tenías cogido a Tutsi Ancla Pero bueno Pero es que esta chanca no tiene... Bueno, sí, es una trampa en sí mismo Y aunque tienes copeta, ¿no? Sí, sí, yo decía por la trampa Portifiquen las balas Tienen mantenido Ah, sí, se ha tocado ¿Asegurar? No, no, reen, reen Ah, vale A ver Prancisco Tomás Uno aquí Esta no es Prancisco Tomás Qué casualidad Mira, mira, mira Es que tú fíjate, tú fíjate Mira el alambre de espina ahí Todo el culo ahora mismo Se ha hecho la depilación ¿Sabes? Ya podía tener unas lianas en el culo Que ahora mismo está La pobre Elisa Tiene lo mismo que la Mona Lisa Ahí entra por aquí Un roto Otro pinchito por aquí Otro pinchito por aquí Otra de la sartén Podemos llenar esto de trampas Y campearlas de fuera, tío Sería gracioso Me hace mucha gracia esta escopeta, tío A ver, que cierro Es hora de cerrar Te voy a dar, coño Está tú, que disparan desde ahí Hostia, loco, que no he reforzado Hostia, tío, que no lo he fijado Están haciendo todo pre-fires Los cabrones Van a entrar por la única ventana Que no he puesto trampa, ¿verdad? Hostia Está el Capcom dentro ya, tío Ya todo lo trae, hija Ahí, el Pocofran Mira la rata buscando el pixel Puta rata Ya sabéis que la gente en casa El juego va más en serio que en ranked A ver, a ver Este láser aquí Este láser no es mío ¡Lul! ¡Ah! Hay uno en la claraboya, abajo Ah, no, en baño ¿Qué es ese? Que alguien quede vivo, tío Por favor, que quiero que lleguen al ranked Quiero que vea Quiero ver el apogeo de trampa Bicho, ahí, tío, a la izquierda Sí, pero está muy lejos, Frank Está, está, compare, compare con un tío Vale, ahora se va a ver tal Qué fea es la escopeta de Lela, por favor Esto no se atraviesa, ¿no? No Mira, mira, le ves el láser ¿Lo has visto el láser? ¿El láser? Láser ¡Quieres pata, se matado! ¡No, luto! ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo, déjalo, déjalo que se acerquen ahí! Vale, 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 vale A ver Tienen ojos, eh, Serpi Da igual, pero son las de lesión Ojo táctico, tío Humo decapitado, tío Hombre, si tira humo, lo mismo no tiene ojos ¿Ola? Abre la boca así, como si fuera bebé ¿Ola? ¿No puede ser? ¿Tú eres un tío? ¡No puede ser! El surtidor de tontito ¿Qué tenías? ¿Un pedal ahí? Según pisabas iba a salir Plato, pon, plato, pon ¿Qué hacemos de ataque? Escopeta, ¿no? Metemos ¿Qué? ¿Qué? El martillo con escopeta Vamos ¿Pillamos cosas que tengan flash? Venga, tenga flash Vale Y hacemos una apoteosis de flash ahí en el ring Intentamos salir como sea Vale Vale Pero con escopeta, ¿no? No, con escopeta, claro Bueno, yo tengo la ametralladora Ya estamos Ya está, tío Tienen balas de poder polaco Dios Yo he pillado la escopeta, tío Eh, escopetas no hay tres Jajaja Val no se la juega Eh, Val, mierda Tiene que se la juega Debe tomaritar al rehen Lo veo con escopetas, eh Ah, no, es que este no tiene escopeta, tío Es que estaba... O sea, está... Me costó pensar Alguien con flash y con escopeta Están lo mismo que nosotros Joder, pues yo pillé allí Y estoy de primera Ya solo con Jin y con Sofía Ya van a tener fiesta Tienen un tachancla Estos son buenos, eh Son buenos Vienen, cogen a tachancla Van a ganar esta ronda Por lo menos refuerza más que nosotros Jajaja Por eso tú estamos mirando al rehen No Oh Oh 10 segundos Pero en punto se queda uno nada más Por lo menos, eh El resto está fuera Eso es bueno Bueno, hay una ventana Quedamos todos por la misma ventana y ya está No hay huevo No, esperate Tiras plasma y nos tiramos todos por la misma ventana Vamos a ponernos en rap el primero Yo os hago el chorro de flashes Tira tú las candelas y luego yo remato con el otro Hostia, voy a abrir la ventana primero Ya la abro yo Bueno, es más fácil, sí Espérate, debe tirar Ivana No es el que haya Yo meto un fuego aquí Hola, mate a uno ¿Vais entrando o qué? Al bande Venga, va, todos, todos, todos Go, 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 go Esto es tirado Yo no sé ni cómo me tiraron Yo no sé quién me mató Pero estaba tan cegado Que fue como Si llegaba y salía Vais a ir a la polla ¿Qué hacemos ahora? Cierto, pero es que si no No había espectacularidad ¿Qué hacemos ahora? A mí se me acaban las ideas ya A mí también Es que Es que Yo veo que dos escopetas tengo De defensor Es que defensor no tienes tanto juego, tío ¿Cómo que no? No, hombre, no tienes La chorrada Escopeta, Adri Escopeta, hijo de puta Pipa, voy a pipa Tachanka con escopeta Porque Tachanka no apunta Voy a dejarles Mira, voy a ser majo Les voy a dejar La tachanka para ellos Esto comunicado Les voy a poner un escudo de toma Que se dejan Oye, ¿tú crees que están mochilas? ¿Distas, tías? ¿En lugar del rehen? No hay tiempo que perder ¿Te imaginas si puede, tío? Siempre que dejo la tachanka La gente nunca la coge Fuera Fuera Joder, con los drones, tío Faltan 10 segundos No tengo pincho, eh Vamos a hacer el ritual A ver, ¿qué ritual? Hay que tener Tenemos que darle un... No sé Algo que podamos poner De lo que tengamos ¿Nadie tiene un gofre? Hay que coler Es que la tachanka no la va a querer No, no tiene pinta A ver, ¿un abrazo? Tampoco tiene pinta Mira, suena madera, eh Está dura Mira, mira, mira Métale a Mele Métale a Mele Cuidado, eh Está todo fuerte, eh Si el rehen es mujer ¿Qué nombre le pone Francisca Tomasa? Amparo, tío Bueno, Amparo no me gusta Amparo 2018 2018 2018 Que susto me ha dado, tío Joder, no lo parece ¿Ya subía por la escalera? Tío, ahí en el silencio Dijo, puta Cuidado ¡Bujas listas! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te ha trabado ahí? No quieren mi tachanka, tío Le están pegando mi tachanka Humo, humo No quieren mi tachanka, tío Yo les dejo ahí la tachanka Con todo mi amor Flash Humo, humo Creo que es humo Tiene pinta, sí No lo pareció Los dos juntos Vamos a juntarnos aquí Pero no le vas con escopeta ¡Eh, eh, eh! ¡He capichado allí! ¡No! Eh, no, he capichado Vale, tú Tú pa' un lado, yo pa' el otro No, no, tú pa' el otro lado Tú pa' el otro lado En cruz, en cruz Hay que ser como los némites Atraviesa ahí, Serpy Atraviesa, que se atraviesa, loco ¡Está quemando el rey! ¡Va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Amparo, Lord! ¡Amparo! Pero está con... Está con vestido el pobre hombre, eh Mira, ya se iba, dice Yo estoy... Mira la... Ese sentimiento cuando... Cuando sabe que le ha cagado Y se queda parado pensando Señor, señor Ay, Dios, tío Me cago en ti ¿Ves que funcionaba esa... Serpy? Sí, sí ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Pero el rollo era hacer el ángulo Para cubrir el uno al otro Espartana, vale Yo voy a hacer un ruse de escopeta De... De bandy La del gese... Polla este Bueno, ruse escopeta Bueno, ruse escopeta Ya no da tiempo Esa escopeta táctica Ruse escopeta Se pasó con el fuego, tío Yo la vi ahí... Ay, 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 ay Deben recuperar al rehén Voy a mantener... Mantenernos vivos un rato Y ganábamos Oye, no podemos... Está del mismo lado No, es verdad, no podemos ganar este Hay que ir a decidir Bueno, eh... Roleamos al rehén De que no se negocia Y lo matamos, ¿vale? De repente... Cambia ahí el juego Al otro stream Y ponga arma a 3 Venga, te metas chancas, tío Vigil 10 segundos 5 segundos Está yendo a correr al invisible Sube para arriba Rehén localizado Bufalo blitz Bufalo blitz Bufalo blitz Hostia, hostia Que piquean, loco ¿Qué le dice? No puedo intentar tácticos ¡Rencargando! Va a salir mal ¿Ah, no? Sí, va a salir mal Lo dije Hola, tachaca Arriba, gente Hola, buenas noches Arriba, gente La tengo aquí a cabeira La tenía, la tenía Nooo Teníamos ya Amparo y edos de nadie Pero espera, que mete un puto ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dejisteis que no queríais ganar? Pero, espérate Ah, perdón No, sos mucho El héroe espera a que los matemos Tío Estaba metiendo Estaba metiendo Me ha disparado muy llándole, tío ¿Estás metiendo esta mierda? Tío Es sucio, loco Es tu tío la magia Sola la palestra Lo joder, lo disimule muchísimo, tío Voy a pillar la escopeta del vigil Death for balance ¿Qué cogieron al final? Tengo escopeta Tengo escopeta también Yo también No, la mía no cuenta como escopeta Deben proteger al rehén Aseguren la sala Conte fie que las fiestas Pues siempre toca aquí ir más Vale Otra vez el ritual A ver, toma Toma Yo bailo, Driz Dejadme Dejadme entrenajo el rehén, tío Toma A ver si le puedo dar con el aparato Vale, aquí ya está el ritual preparado Ya vale Eh, mira Mira, hay más zonas en este moto ¿No hay que ir? Estamos cerrando todos aquí, tío Yo iba a ir para arriba, tío Aquí, aquí, aquí En el pasillito Venga, venga, venga Ah, venga, venga, venga Nos metemos todos aquí Cuando cojas el rehén A ver con la pelota Y vamos por ahí Tengo pelota Tengo pelota Corre, cerca Yo también tengo pelota Ah, ¿dónde? Vení, 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 cabrón Cepi, cepi Voy, 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 voy Venga, cierra Y ahí va a la arriba, tío No pasa nada O sea, lo ha hecho ya no llega Yo no llego Puerta asegurada No puede abrir por aquí Una con la pelota Me va a matar a todos Listo ¿Querés mi Pokémon? No, gracias ¿Querés mi Pokémon? No, gracias Tengo ya dos ¿Querés mi Pokémon? ¿Están rompiendo? No, están abriendo No, están abriendo No puede ser Eso te pasa por no venir con el equipo No puede ser Por no venir con el equipo La única ventana del fútbol No puede ser, tío Mira, les voy a abrir este arribo Para no contar ventanas Hay otra derecha Vaya mierda la escopeta De Jhin, ¿no? Esta tenemos que ganar Ojo a los sniperinos Viene otro aquí Viene otro aquí Viene otro aquí Hay el sniper que me ve Como salga por el de mi derecha Me mata el sniper Mira, están entrando por el patio ¿Estáis en ángulo? O sea, ¿habéis quedados en ángulo? Cada uno de la puerta que estéis mirando Ya está Hola, tío Ya está hecho Lo que la mía tiene menos alcance Que la tuya, eh Igual, sí, igual Sí, pero Habecho tiene más distancia Tío, están droneando la clara Voy a la otra Mi madre Son demasiado tácticos ¿No quieren perder esto, tío? Joder Me voy a poner en oculto Que no me vean ¡Oh! ¡Qué aliado de pie! ¡Oh! 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 Bueno, no maté a esa distancia La escopeta Ay, Dios Buenísima, eh Tío, creí que estaba tan cerca Que le daba Pero no Eso se ve que apunta O suerte Necesito de ser un mapa Para que conozcamos, tío Escuché como un ruido Digo, un drone Miro y veo la cara De la botellola Con esa escopeta Hay que apuntar, eh No es como la otra ¿Con cuál? Con la tuya Con la mía, pavo Sí, con la pía Hay que apuntar Digo, está muy cerca Yo creo que uno se lleva ¿Otra caso a loco? Vale Yo creo que sí, eh Si, esta me ha salido Me supo poco Hay que irse ganando Además, ¿no? Cabrones Venga, va, venga, va Yo iba a cerrar ya Pero vale, venga Es que te lo estás pasando Poco bien, eh Ya, ya Las cosas no son Las cosas no son Quiere cortar la diversión, tío Pero es que no tenemos Muchas más ideas ya, cabrón Vamos a hacer la de los escudos En fila Tío, la revolve La de los topos ¿Los topos? ¿Cuál es esa? Hostia, el shurikato El shurikato O tanques de guerra Podemos hacer un doble tanque de guerra Espérate, espérate Ponemos el depo Todos, uno detrás de cada depo Y un depo detrás del otro Y escondido debajo Y nos ponemos un número Y decimos un número Y ese es el único Que se puede levantar Vale Eso puede estar bien Eh, pero se lo intentamos Rolear a los otros A ver si cuela ¿Qué le pasa a este, tío? Con el vampiro la mascarada Ahora ¿Para qué puedo borrar en que si esto está mucho mejor, tío? Esto es mucho más divertido, tío Y no te quita años de vida No, Martus, ahí no Serían todas ventajas, tío Porque luego te da para hacer vídeos de coña de estos Es verdad Oregón, oh, qué rico Los mismos, tío Son los mismos Son los mismos Perfecto Mira, me dicen que va a ser un fake AFK Todos quietos Ahí, ahí, defender bien Un fake AFK, niño, que venga Da igual, te mata Al entrar y te mata Nos ponemos arriba, tío Bueno, que no podemos Calle ¿Qué tiene depo? Depo, todos depo Y escopeta, claro ¿Escopeta? Vale Claro, claro Lo ideal es eso Todos depo, todos depo Podéis poner trampas y todas esas cosas, eh Lesión tiene, caballero La escopeta, la escopeta No, no, mierda Está fuera, Fran Tú no te puedes levantar Fuera del meta, tío Tal cual Val 1, Fran 2, Habichu 3 Drift 4 y yo 5 Vale, soy 4 Yo soy 1 Yo 5 No, el 5 soy yo, Habichu Tú eres el 3 Yo no te estaba escuchando No te quiero escuchar, tampoco ¿Dónde podemos los depo? Eh, aquí Aquí, en el pasillo Aquí, en el pasillo Yo pondría donde sea lo largo ¿Dónde? No, no hay sitio, tío, aquí En el pasillo a lo largo Sí, 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 tío Ponemos un lugar en peligro Aquí es primero, en la puerta Pero, pero recordadme mi número, please Yo soy el 3 Tú eres el 2, poco, Fran Joder Val 1, poco, Fran 2 Val 3 Fran 4 Eso, mierda Vale, que es joder Yo soy el 5 Ya está Aquí está Oye, no pasamos la trampa ya, eh Ahí está Perfecto, ya vale Como nos pillen por detrás Pasos tan valios Me voy a reforzar aquí Quita, quita, no, no, no Coño, venemos casi, ¿verdad? ¡Pared lista! Yo no sé qué pasa, pero granadas no me van a tirar ¿Qué coño hicieron aquí, tío? Granadas no me tiran Eh, que nos dronean, loco, que nos dronean Miedo, no puedo reforzar tampoco Claro, tengo el depo ¿Puedo? Espera, voy a reforzar, tío Tengo miedo ¿Cuánto decimos los números? Serpi, serpi Cierra aquí con casa No tengo más Oye, Habichu, ¿no están escudos o sí? Que sí, que sí Venga, va, id diciendo números ya Me van a abrir a mi hermano Vale Espera, que le quemo las cargas Habichu, ¿qué número eras tú? No se puede salir, eh Espera, que lo miro con el drone Hay un, tienen un montaña, eh No se puede mover Van a abrir aquí ¿Qué más nos abre? Me ha visto, me ha visto el drone Estoy levantado El uno El uno El uno Pero cuando uno se levanta se tiene que bajar el uno Ah, vale, yo me bajo No veo nada Me ha reventado algo No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Hacer clip de esa killcam Hacer clip de esa killcam, por favor No No Uy Sí, sí, pero que a mí me pegó cuatro tiros rozándome la nuca O sea, quieto en plan Y me da en el mulo y me mata, tío ¿Dóble tanque de guerra? Jajajaja Cien balas de poder ruso, cuántas son de esas? Tres Hostia Yo tengo una Yo cojo tanque de guerra No, cien balas de poder ruso, tienen todos los reclutas rusos No, pero la de Zofia está guay Y la de Capitao Capitao tiene, venga Pero hace falta otras cosas Ah, vale, que vamos a ir solo metedoras Sí, sí, sí Pero sin parar En cuanto, digamos, disparar No se puede parar Sí, sí, como... Pero vamos a poner números también El mismo número de antes Es verdad, porque al final no me quedó claro Ponemos número y el que tenga el número... Pero que los números sean el mismo, caño Claro, el mismo número de antes No habéis enterado de lo que pasó, ¿verdad? No Me tiró un humo y entró uno pa... Me tocó O sea, se chocó conmigo entre el humo y el humillé, tío Era así, yo mismo huyó, pero no sabía cómo era Entró el sniper Sin mirar, con la mira puesta Tirando pa'lante No No, no, no Ese me mató a mí No estaban abajo Ah, sí, sí, están abajo Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entrar... Vamos a ir por obra Y cuando se llega un número se dispara Pero saco, sin parar, ¿eh? Te inseraste las balas Ah, bueno, es que los números aquí no es óptimo Por... Nada, no Sin disparar y es a la vez Me estoy viendo mochao Sí, 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 vamos a entrar todos disparando a vez Y no por ahí ¡Mira! ¡Perfecto! ¡Mira, voy con la ACO! Voy con la puta ACO ¡Poño, yo también! ¡Yo también! Yo no, tío ¡Miscreated! ¡Puta hijo puta! ¡Miscreated! Venga Espera, 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 ¿ande vas? ¿Ande vas? ¡Espera, que abro, que abro! ¡Yo te la acaso! ¡Ostia! ¡Ya! ¡Fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego! Vaya pinchito se ha hecho ¡Pero vayamos cerrando que daos! ¡Pero una! ¡Uve, uve, uve, gilipollas! Bueno, hermano, no sé qué es ¿Qué coño me está aquí? ¡What?! Equipo enemigo eliminado por los atacantes ¡Ellos no me estaban copiando! ¡No se lo esperaban hasta, eh! ¡Mira! ¡Todo recluta y revólver! ¡Le abría la puta a Frore cerrando la pared, tío! En la cara ¡Y tenía casi la pared en la mano! ¡No sabía qué hacer la pared! ¡Recluta, revólver! El francés, el de 10, el de 10 Y con escopeta, por si acaso Tío, me salté tres escudos Y en el tercero me comí la trampa de Frosty ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué cago en la puta, tío? He metido dos moches sin apuntar, Pau Deben mantener al rehen hasta el topo ¡Hostia! Perfecta bandera ¡Vale! Nos metimos todos en nexo esperando a... ...a que el rehen Y le saltamos todos por una trampilla ¡Pero no la rompáis! ¡Pero no la rompáis! ¡Eso es! ¡Parece protegida! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Parece protegida! ¡Parece protegida! Hombre, a lo mejor habría que haber... ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, que hay el C4! ¡Mierda! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Parece protegida! ¡Hace falta una pared aquí! ¡Literal! ¡Hace falta una pared literal aquí! ¡El enemigo ha encontrado alrededor! ¡Mierda! ¡Escondeo! Nos falta una cámara, tío, ahí, para mirar por donde viene Tengo miedo Malos que nos maten por mesos Pero yo miro Por ahí por la ventana Esa revólver todo, ¿no? Es verdad Iba con las jopetas yo Por torre nadie Sí, por torre gente Pero uno tiene que romperse la jopeta Es un blitz No le disparais, eh Un montaño, pues todo Un escudo, cabrones Pantón greco Ahí entra, ahí entra, ahí entra ¡Aquí hay los sagrados los pies! Que entran, eh Si no fueran, si no fueran ¡No! ¡No puede ser! ¡Mira, mira, mira! ¡Perfecta! ¿Qué haces, loco? Tío, puta, loco Tío Están jugando con nosotros Somos diez en el equipo, tío Da igual Eh ¿Revolver ataque? ¿De recluta? Sí, sí, sí Vale, esta la perdemos, eh No pasa nada Hombre, a ver Yendo a revolver en ataque Si no perdemos Es milagro, eh ¿Pero con el escudo o sin escudo? Sin escudo o sin escudo, no Coger carga de emolición Por si hay que hacer una entrada épica Es verdad Con escopeta Escopeta, revólver Ahí, ahí Y carga de emolición Estos tíos son unos cras, tío No siguen el rollo, loco Pasa Tira la cámara de torre y veo cuatro tíos con escudo entrando por la misma torre Pero que están todos en la misma puerta esperando ahí No, venga, tira tu granada Tira la granada y detrás de eso entramos Tira la de humo y entramos Y uno dijo, ostia Que puede salir mal Que puede salir mal si tiene una frag donde esta el rehen ¿Te imaginas que se ha confundido de tecla? Arriba, arriba, arriba Como el tole, eh Como el tole Entrada táctica, no por lo menos Están de reclutas Están de reclutas todos Por todas Por todas Por todas No rompáis ninguna antes de tiempo Yo me pido Una de habitación Yo me pido una de habitación 10 segundos para la inserción No se lo diga, le estás diciendo el plan Es que ellos van de reclutas Ya, tío, pero Eh, LOL Tame LOL Mentira Rehen localizado Y encima lo pesado, loco Recluta pesado Y entro por la doble, eh Con dos fogones Pero siendo rápido y con carga, eh Claro, claro, sí, sí Entrada táctica Más de uno va a morir con la carga Eso seguro ¿Y yo? ¿Por qué hace que no lo hago mil? Creo que han roto una ventana por ahí, eh No, no, yo lo he entrado Pero por qué se lo dices, cabrón Las dos abiertas, es que eres muy... No, si le ha dicho lo de revolver, no Un cenizo Ah, nada que se lo de la ventana No, estoy preparado ya, eh Pues nos ha jodido, tenemos que buscar otra entrada No, no, nada, yo subo, me voy ¡Ah! Me he roto la carga, tío ¡No me rompáis! ¡Te rompas! Son ellos, son ellos Ya, ya, por eso te lo digo a él No, pues creo que no te doy Voy pa' Next Vale, yo tengo la ventana Hay uno de escalera No tengo estado ventana No tengo esta, eh Entro yo con drift, tío Entro yo con drift Me la pongo ¡Una! ¡Una! Me la han roto, tío ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Cuidado! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Mierda, tío! ¡El cuartito! ¡Uuuh! ¡Bichu, lo mato, bichu! ¡Lo mato! ¡Uuuh! ¡No, no, no, no! ¡Pero por qué no me cubres, hijo de puta! Por qué no me ha mandado Hay que recargar Hay que recargar, hay que recargar Oye, cuidado, a ver si vais a ganar al final, eh La verdad es que no se puede ganar Mata esa reina y ya está Por eso te digo, que no... Ejecútalo, bichu Ejecútalo No ejecutes, no ejecutes Hay que saber dónde están ¡No, no, no! Vale Tienes una granada, ya sabes lo que tienes que hacer No tenias que haber ido con ella No lo mata No lo mata porque Al matar al Ren primero Toma Ahí está, vale, perfecto ¿Qué hacemos en esta? No sé, tío, ya La trampilla era buena, pero claro Algo se puede hacer Es que nos jodieron la entrada táctica Una jodieron ¿Qué arma hay así rara, tío? Va a ser más puta mierda Todas son una puta mierda Vale, sino todos con el arma del Jägger Escopeta de Jägger Escopeta de Jägger, vale Listo Luis, tú, GSG 9 Si me da tiempo pongo recluta No me da tiempo No, me he pillado el recluta malo Todos son malos Bueno, tú eres el único escopeta decente, ¿sabes? Yo iría para arriba Y dejaría la ca... Mira Claro La caída por cocina Todos en la trampilla Y dejamos... Esto lleno de alambre Todo lleno de alambre Claro, claro A saltar orilla Lo cargó Como se la juega En el tron ahí en los cojones Pero rompemos la trampilla con el C4 Queda muy espectacular Para que salga humo, fuego y todo Y solo por si acaso Mira En caso de emergencia ¿Lo ves bien? Si la cosa es de complicar Ya te vas devolviendo Para la inserción Paso de fuerza seguro El enemigo ha encontrado al rehen All right Nos acerquéis a la trampilla No, salís volando Me da que alguien va a ir Oh, mira, un dragón Al caer a muy Putos tibujos Putos tibujos Estaba controlado Mira, Sea of Thieves No hagáis ruido No hagáis ruido Mira, mira Tú 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 Mira Está muy cerca del T4 Un easter egg del Sea of Thieves Ahí está el premio Están subiendo Eh, me han roto Ah, no, me lo han roto ¿Vienen a por nosotros? Pues espérate Cuidao, cuidao Quita, quita, quita Frank, quita Me mata, tío Es que no estás con nosotros Es que estaba Estaba haciendo una espada Qué coño Lo han matado Lo han matado ellos Tío Lo han matado ellos Tío, así no puedo Ah, no, que no se la ha llevado Que hemos perdido nosotros Ah, hemos perdido A ver, no hemos dado ni cuenta Es que yo le vi el rehén No, padre No me ha marcado el rehén Que estaba pasando Pero no estabais los cuatro en la habitación Mirando el rehén No Estábamos mirando el tesoro No me enteraron y que se le han llevado no me doles Oye Pero no No avisa cuando caes el rehén No lo avisa Es posible que si no nos hayamos dado cuenta Bien A falta de costumbre Bueno, va Ah, he estado bien He estado bien He estado bien Hemos innovado Hemos hecho Nuestro garrismo Sonó la alerta, me dicen Yo pues no me enteré Ni otro Vamos, estamos ahí Escudo, escudo Viene Va, 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 va No, va, va No, va, va No, va, va